Licenciada Marielona Lira Valdivieso, ella es psicóloga de profesión y viene del Kinder Jardín Integral Infantil Tinda para hablar de la motricidad fina y motricidad gruesa. Bienvenida, licenciada. Muchas gracias, gracias por la invitación. La última vez que vino estaba con su pancita, yo así de grande, y ahora miren de flaquita que cojo el embarazo. Ocho meses su retorno. Ocho meses. Qué lindo, felicidades. Muchas gracias. Cuán importante el poder trabajar la motricidad fina, motricidad gruesa, y para comenzar, ¿qué es la motricidad fina y gruesa? Porque, por ejemplo, yo la conozco de nombre, pero así interiorizarme, no tanto. Claro. Abarca mucho, en realidad es psicomotricidad. Psicomotricidad. La psicomotricidad va enlazada a todas las áreas, que es la área cognitiva, motora, la área intelectual, entonces, y la área de lenguaje socioemocional. Todas esas áreas abarcan la psicomotricidad, por eso es un conjunto. Las actividades que se hacen con un niño, se tienen que abarcar las cinco áreas. De igual forma, dentro de la psicomotricidad viene la motricidad fina, motricidad gruesa, tiempo, espacio, equilibrio. Entonces, todo ese conjunto es donde se trabaja con el niño. Por eso nosotros, como psicólogos, trabajamos lo que es estimulación temprana, desde temprana edad de los cero meses hasta los seis años. ¿Por qué? Ustedes han visto que cuando hay personas grandes que no tienen mucha facilidad para escribir, escribe de una forma incorrecta, no lee de una forma correcta. Entonces, nosotros estamos observando la conducta de cada niño y qué área es lo que le está afectando o está fallando para poder estimular esa área y poder nivelarlo al desarrollo del niño en esa etapa. Bien. Entonces, ¿qué es la psicomotricidad fina? La psicomotricidad fina son movimientos finos que nos ayudan a la lectoescritura, que es enhebrar, escribir, recortar, apilar, aburrear, rasgar. Eso tienen que hacer y se tienen que estimular al niño. Se le tiene que enseñar. ¿Desde qué edad? Nosotros le enseñamos desde los dos años. Desde los dos años, a rasgar, a cortar con esas tijeritas, obviamente, que no son peligrosas. Claro, antes de eso, de un año, de dos años. Y no se salga del borde, digamos. Eso es los dos años, todavía. Pero es tal vez una consecuencia por no haber estimulado alguna psicomotricidad, el que no sepa los límites para pintar. Esa sabe, pero se pasa bien. Claro. Ya tiene cinco años. No, por eso nosotros tenemos que trabajar, de uno a dos años nosotros trabajamos con el abullado. Se agarra un papel y comenzamos a abullar. Ya la plastilina, es bastante. Eso nos ayuda a la tonicidad de nuestras manos. Es bueno, entonces, darle plastilina y que nos amasen. Más, garina, agreda, arena mojada. Todo eso le ayuda a la motricidad fina. ¡Oh! Entonces, eso le va a ayudar a una buena lectoescritura más adelante. ¿Eso hasta qué edad, licenciado? Eso lo trabajamos hasta los seis años en un desarrollo normal. Pero si tenemos a algún niño que tiene alguna dificultad, lo trabajamos hasta que logremos conseguir ese acto. Exacto, ¿no?